Tengo 21 años y estudio Relaciones Públicas en la Universidad del Pacífico. Ya estoy en tercer año y en realidad me encantan, me encantan Relaciones Públicas. Lo he pasado súper bien, me encanta el ambiente en la universidad. Los profesores son súper amorosos, siempre están apoyándote. Cuando tengo algún problema de cualquier índole y tengo que recurrir a alguien, voy a la escuela y les puedo contar sin ningún problema cuáles son mis inquietudes y ellos siempre están ahí. Las relaciones que hay con la gente, con mis compañeros y con mis profesores es súper cercana. Y algo que yo no sé si sea en otras universidades, pero por lo menos eso hace que me guste mucho esta universidad. Tenemos profesores que son muy bien capacitados, de que siempre están ahí tratando de que nosotros demos más de nuestras capacidades, cosa que el día de mañana cuando salgamos al campo laboral nosotros estemos preparados para enfrentarnos a cualquier cosa. Nos enseñan de todo un poco, tiene un poco periodismo, un poco psicología, pero todo abarca Relaciones Públicas. Es importante que la universidad te dé las herramientas y te ayude y te sientas apoyado, cosa que no sea solamente un estudio, sino que tú también te sientas como en tu casa. Toda empresa necesita de gente que se preocupe de las relaciones humanas. Los humanos hoy en día, la parte humana, tiene que estar presente en todas las empresas. Cuando uno tiene vocación y tiene como la valentía y el ímpetu, uno puede tocar a una persona y se puede transformar. Aquí nos han enseñado súper bien a trabajar en equipo, tenemos mucho ramo en grupo y tenemos que ser súper creativos. El hecho de siempre estar estudiando, de estar pendiente de las cosas nuevas que van saliendo, de la innovación, de la tecnología, eso también ayuda mucho, pero la universidad sí te abre las puertas al conocimiento. Síguenos, Universidad del Pacífico, Admisión 2013, Creatividad para Emprender. Síguenos, Universidad del Pacífico, Admisión 2013, Creatividad para Emprender.